Ustedes pueden continuar. Seguimos con eso. Llega rico sándwich fresquito, todo recién preparado, palta con harta palta, tomate, cherry, queso, mozzarella, champiñones salteados. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Zelanda sin editar. Estamos recorriendo este hermoso país y hoy día vamos a ir a conocer un lugar increíble, pero nos va a acompañar una pareja de chilenos que tiene una historia de lo más inspiradora. Vamos a conocerlos, pido aplausos, gritos y júbilo para Canque y Rafa. Aquí estamos. Hoy día vamos a ir a conocer el parque McLaren Falls, pero antes vamos a ir a comer la comida típica de Nueva Zelanda, que es el fish and chip, ¿verdad? Ellos me dijeron, es mi primera vez, así que, exquisito, un manjar. Acompáñenos a disfrutar de este nuevo capítulo de Nueva Zelanda sin editar. Ya amigos, hemos partido este recorrido. Vamos a entrar al fish and chip. Atrás viene Canque con Rafa, más atrás Emanuel. Y vamos a mostrarles por dentro cómo funciona de manera típica este fish and chip. Venden el pescadito aquí mismo, ¿no es cierto? Venden el pescadito aquí mismo, lo pescan aquí mismo. Lo pescan aquí mismo, todo aquí mismo. Son frío. Vamos a entrar a conocer este fish and chip. Llegó nuestro fish and chip y esto se come así con la manito. Se parte el pescadito. Ajá. Increíble. Un manjar. Un manjar. Un pescadito recién sacado el mar. ¿Qué es un fresquillo? Muy común aquí en el Tenoquillo. Me siento un frío malo. Se acabó. Realmente exquisito, quedan las últimas papas. ¿Desapareció? Prómito. Totalmente recomendable. Fish and chip. Aprobado. Aprobado. Ahora nos vamos a ir a recorrer McLaren Falls. Junto a esta pareja de chilenos. Vamos a conocer su historia. Y el parque es increíble. Así que sigamos. Let's go. Let's go. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Hemos llegado aquí a la entrada del parque McLaren Falls. Y aquí es donde vamos a conocer la primera parte de la historia de nuestros amigos chilenos. Lo primero que quiero saber yo es, ¿hace cuánto que ustedes son pareja? ¿Hace cuánto que son pololos, novios? Somos pareja hace tres años y medio. ¿Tres años y medio? Tres años y medio. Vamos por los cuatro años. ¿Tú también opinas lo mismo? Tres años y medio. Tres años ocho meses. No, no, no. Tres años y medio. ¿Cuántas veces practicamos este momento? ¿Tres años y medio? ¿Pero se conocen de antes o...? Sí, pues fuimos mejores amigos como cinco años y después ahora pareja. Nos conocemos hace diez años. Sí, antes de... No, hace ocho años. ¿De tirarnos a la piscina? Ajá. Fuimos mejores amigos como tres años y medio. ¿Y en esos tres años y medio ustedes eran amigos cada uno con sus chicas, con sus chicos? Sí, pues éramos mejores amigos, partners ahí. ¿A todas? Cada uno por su lado, sí. ¿De fiesta, juntos, todo? Sí, fueron unos tres años de locura. De locura, sí. Desenfreno. Ninguno de locos quería... ¿Y qué hizo el click para que, a ver, podría resultar...? ¡Ahhh! Este... ¿Se le pasó la mano? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Quién conquistó a quién? ¿Quién conquistó a quién? Yo... Yo voy a decir que yo te conquisté. Yo lo conquisté. Sí. ¿Y tú? Yo lo conquisté. No, él me conquistó. Un largo proceso, pero se ven los frutos. Yo creo que hizo el click que yo en ese tiempo me fui de viaje. Estuvimos como seis meses separados, siete meses separados. Y ahí yo le eché mucho de menos. Y creo que ella también me echó mucho de menos. Y cuando volví el viaje fue como ya. ¡Uh! Verdad que... ¡Oh! ¡Uy, pobrecita! ¡Oh! Se cayó la señora. Es que se veía venir. Sí. ¿Volviste de tu viaje entonces? Nos volvimos del viaje y le dije, María de Los Ángeles, ya no quiero ser más tu amigo. Quiero que te pase a un nivel más allá. ¡Oh! O somos pareja, o no somos nada. ¡Oh! Sí, así me la di, cortita. ¿Y tú? No. Y yo le dije, no quiero nada. ¡Ah! ¡Ah! Sí, es verdad. Sí. ¿Diciste la difícil? Sí, sí. Es que me costaba como confiar de nuevo en el amor. ¡Ah! Pero bueno. Pero después pasó como cinco meses y yo ahí lo extrañé mucho. Dije, no. Me hace demasiado bien esta persona. Es que lo fundamental en nuestra relación es más que nada la amistad que tenemos. Sí. Nos vamos como bien. Nos cagamos de la risa. El compañerismo. El compañerismo. La camaradería. Sí. Sí. Y eso es cierto. Eso se siente. Así que ahí dije ya, no puedo más. Voy por ti. ¡Ah! Así fue. Oye, para. Un beso. ¡Ah! ¡Yo aquí! ¡Ah! ¡Dense un beso, por favor! En el momento. Y ustedes me dijeron que se conocieron en la universidad. ¿Qué estudiaron entonces? Estudiamos Ingeniería Comercial. ¿Ambos? Ambos. ¿Y terminaron? Ambos, terminamos también. Sí, costó un montón, pero se puede decir que todo se puede caber. Nos fueron a sacar con los pacos de la casa. Bueno, o sea, estamos en presencia de dos ingenieros comerciales. Así es. Ya, sí. Y están en Nueva Zelanda. ¿Cómo llegaron aquí? Es otra historia. ¡Uh! Bien largo. Continuará. Esto continuará. Por mientras, les dejamos las mejores imágenes de la entrada del parque McLaren Falls, junto aquí a los amigos chilenos. Canque y Rafa. Sí. Agradecidos, miren. Gracias. Un saludo. 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 Es similares. Un saludo. Un saludo. Buenas noches. ¿Un saludo «ポpera»? Un saludo. Un saludo. en la comida. Me gustaría saber cómo llegaron acá. Bueno, después de que cada uno terminó la carrera dijimos, bueno, hay que ir a Nueva Zelanda y si algunos no lo saben, hay plazo para llegar a Nueva Zelanda que generalmente es en octubre. Claro, sí. Y nosotros no teníamos ni un peso, era marzo y no teníamos plata y no teníamos trabajo. Estábamos recién titulados pero sin trabajo. Pero es cero pesos, es cero pesos. Cero pesos. Dijimos, bueno, hay que hacer plata porque ahí cada uno se puso a buscar trabajo. Bueno, terminó marzo y llegó abril y dije, ya Rafa, hay que hacer algo urgentemente. Nos quedan cinco meses para hacer la plata y no tenemos cero pesos. Y cero pesos, o sea, tenían cinco meses para juntar. Son cuatro mil doscientos dólares por cada uno. Sí. Ay, cómo, sí, fue una locura. De hecho, en un momento peligro el viaje porque no teníamos plata y dijimos, bueno, ya no encontramos trabajo como ingenieros. Hay que vender algo que nos llegue plata rápido. Dijimos, bueno, vendamos en la calle. Vendamos en la calle. En ese tiempo teníamos un, vivíamos los dos en un departamento en el centro de Santiago. Ya. Y dijimos, vamos a vender comida en la calle. Porque veíamos que hay muchos vendedores ambulantes que vendían comida, que se vendían bien. Para, ¿y tú dijiste el tiro que sí? Eh, pero de, fue mía la idea. Y tú dijiste, tú dijiste vendamos en la calle. Sí, pues cómo no podemos, hay tanta gente vender en la calle y nosotros, cabros joven, inteligentes. Ah, no podemos vender algo en la calle. Ya, comidita. Y ahí empezamos vendiendo cheesecake. Unos pasteles. Como unos pies de limón. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo está? Pésimo. Dijimos como dos semanas que no vendimos nada y... ¿Se comían ustedes los, los, los... Sí, todos los chisques. Sí, tuvimos que robar, nos cagaban con la plata, nos pasaron billetes falsos, los caraguineros... Chuta. Eh, nos quitaron las cosas un par de veces. No, la vimos negra al principio, trabajando duro dos semanas y... Cero. Sí. Era pérdida porque lo que gastábamos, los chisques, no lo recuperábamos. Eh, canque, tú ibas en que a ti mismo te estabas diciendo somos cabros jóvenes, hay tanta gente que va a la oficina rápido, no tiene tiempo, en eso íbamos. Es que también vi a personas vendiendo sándwiches en la mañana. Dije, ya, y si vendemos sándwiches pero no los típicos sándwiches. Claro. Algo distinto, preparado con amor, dedicación. Y dijimos, ya, pues, hagámoslo. Así que empezamos vendiendo con el Rafa 10 sándwiches, me acuerdo, el primer día. Todos los días íbamos agregando sándwiches, sándwiches. Terminamos vendiendo 120 sándwiches. ¿Al día? Todos los días. Teníamos una marca que se llama Fortunato. Fortunato Sabor Gourmet, se llama la marca. Fortunato Sabor Gourmet. Fortunato Sabor Gourmet. El Rafa era el vendedor estrella. ¿El Rafa era el...? ¿Por qué? ¿Qué tenía el Rafa que no tenían los demás...? Al principio hacíamos todos juntos y vendíamos juntos y todo, pero después empezamos a cachar que el Rafa tenía más habilidades con las personas, de atraerlos... Lechuga, queso, mozzarella, rica preparación de ají de gallina, lechuga, toque de huevo y aceitunas, cebollas caramelizadas... Buen día, buen día, ya tienes que mostrarlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes que mostrarlo. Este es el tutorial para saber cómo llegar a Nueva Zelanda vendiendo sándwiches. Este va a ser el sándwich. Este es la bandeja, este va a ser el sándwich. Ya, perfecto. Ah, no, sí, sí, compra las acciones, compra las acciones, sí, cómpralas. No, no importa. No importa que haya un bajo de precio. Quiero que compren el paquete de acciones. Chau. Palta, champiñones salteados, tomates, cherry, queso, mozzarella. Hola, buen día, señor. Hola. Tenemos un rico sándwich fresquito recién preparado. Fortunato, sabor gourmet por acá. ¿De qué son? Tenemos tres variedades. Tenemos de palta con harta palta, tomate, cherry, queso, mozzarella. Tenemos estos amarillos que son de champiñones salteados. Ya, oh, qué rico. Lechuga, queso fresco. Y tenemos los rojos que son vegetarianos. Hoy día hicimos de jamón pierna caramelado con queso crema y salsa de champiñones. ¡Oh, qué rico! Puede ser en pan de... Oh, puede ser en pan chocoso o en pan de rosa. Oh, yo quiero en pan de rosa. En pan de rosa. Quiero un vegetariano. Maestro, por favor. Serían mil pesitos, por favor. Serían mil... Sí. Serían mil pesos. Mil pesos veníamos cada sándwich. Perfecto. Me llevo mi sándwich de Fortunato. Por favor. Ahí nos avisa cómo le va. Muchas gracias. Estamos esperando el viaje. Ustedes pueden continuar. Seguimos con esto. Qué rico sándwich fresquito. Todo recién preparado. Palta con harta palta. Tomate, cherry, queso, mozzarella. Champiñones salteados. Subaya caramelizada. Lechuga toque de huevo fresco. Hoy día tenemos el especial de la casa. Pan de ají de gallina. Señores, rico sándwich de ají de gallina por acá. Pan chocoso. Pan de rosa. Rica variedad. Todo fresco. Así llegaron a Nueva Zelanda. Así llegaron a Nueva Zelanda. Nada es imposible. Vienen los pocos. ¡Vienen los pocos! ¡Vienen los pocos! ¡Cuidado! Tenían estos problemas, pero empezaron a pasar los meses y era rentable. Era rentable. Teníamos que vender cierta suma diaria para que fuese rentable. No me acuerdo cuál era el punto de equilibrio, pero con la cantidad que vendíamos, de más de 100 sándwiches, 120. Nos dio para comprar el pasaje, para comprar el seguro, para demostrar fondos. Para llegar aquí. Para unas cuantas despedidas, unos cuantos asados. Oye, juntaron la plata vendiendo sándwiches en la calle. Increíble. Así que todo es posible. ¡Sí! Para todos los que vienen, hay muchas formas. Puede ser vendiendo ropa, vendiendo sándwiches. Un programa de YouTube o vender cosas por Facebook. Pero se puede. Si quieren venir a Nueva Zelanda, Australia, Canadá, donde sea, lo pueden hacer. ¡Sí! Se puede lograr. 18 Working Holiday en Chile, así que tienen que aprovechar chiquillos. Si quieren despabilar y algo nuevo, denle. Pónganle bueno. Muy bien. Everything is possible. Quiero agradecerles por su historia. Quiero agradecerles por su simpatía. Porque también sé que esto le va a servir a mucha gente que está ahí dudando. Tiene que tomar una decisión. Probablemente estar en la casa diciendo no tengo plata. Y creo que conocer su historia los va a motivar a todas esas personas que están en la duda. Y que se puede. ¡Sí! Se puede. 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 Queridos amigos, esto es el fin, es el mejor fin que hemos podido tener, para el capítulo de hoy comimos, hemos recorrido McLaren Falls junto a esta hermosa pareja de chilenos y nosotros vamos a seguir recorriendo y conociendo historias maravillosas en este hermoso país llamado Nueva Zelanda, gracias por disfrutar este nuevo capítulo, no se olviden de suscribirse al canal de Youtube, de seguirnos en nuestras redes sociales y de dejarnos todos sus comentarios por supuesto, si les podemos ayudar en algo, aquí estamos, antes de hacer cierre yo quiero mandarle un saludo afectuoso a mi familia que sé que va a ver este capítulo, los extraño mucho y eso, gracias por todo, yo también, ellos, es que la familia es fundamental para que te apoyen en un proyecto así como este, me gusta, me gustó, eso, así que eso, esto fue un nuevo capítulo, lo decimos juntos, esto fue un nuevo capítulo de Nueva Zelanda sin editar ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¿Dónde leen? ¿Aaah? ¿Aaah? ¡Jos vemos! ¿Dónde?